y su esposa por favor, su hermosa esposa podrá pasar un aplauso a la esposa de parte de mi esposo y mi persona nos gustaría y nos agradaría presentarles a ambos este cheque a la red de oración en la cantidad de $10,000 $10,000 $10,000 que la gloria sea a nuestro Dios ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!